Sí, de la partida de la novena del programa ha sido retirada del partidor el número 9, Lady Rioja. De inmediato, Cassia Twist por fuera busca la punta. Por dentro lo hace Flying Flag. A su costado lo hace White Angel. Va quedando White Angel por dentro, Cassia Twist por fuera, prácticamente en una misma línea. En el tercer puesto, Flying Flag. En el cuarto lugar, muy cerca, Black Blumen. Llegan al poste de los últimos 500 y hay pelea en la delantera, Cassia Twist por fuera. Y por dentro White Angel, cabeza a cabeza. En el tercer puesto va quedando Tenis Master. Faltando exactamente 250, Cassia Twist por fuera con ligera ventaja. White Angel ha quedado en el segundo lugar. Último 200, Cassia Twist por fuera, White Angel en el segundo puesto. Último 100, Cassia Twist estira ventaja. White Angel en el segundo lugar. Cassia Twist primera, White Angel segunda. Y ganó Cassia Twist, segunda White Angel. El tercer puesto para Black Blumen. Luego finaliza Tenis Master. A continuación, Pensilvania. Más atrás finaliza Olimpia. Gana la novena carrera del programa número 8, Cassia Twist. Con Juan Eugenio Enríquez, que hace triplete. Sino Pelt. Gana la novena carrera del programa.